¿Viste? El cajero decía fuera de servicio. No, hasta el cajero estaba durmiendo la cita. Bueno, había bastante gente en la plaza dando vueltas. Sí. Los chicos de la escuela, ¿viste? Tienen varias escuelas ahí. Había obras en el teatro. Ah, claro. En el teatro de la plaza de Godoy Cruz, había obras de niños, ¿no? Sí. Entonces había movimientos, pero todo absolutamente cerrado. Entonces, le mando un mensaje al intendente Diego Costarelli. Le digo, Diego, los kioscos de 24 horas de Godoy Cruz son de 21 horas, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos una breve discusión, qué sé yo, y digo, bueno, hay una descoordinación entre los intendentes del Gran Mendoza para darle diversos servicios al turismo, ¿no? Por ejemplo, Capital, Ciudad Capital, el 70% de los comercios está siendo horario corrido. Bien, mira. Hoy estuve hablando con Adrián Alín. Alín. Entonces, me dice, mirá, funcionó bastante bien, la verdad que lo único bueno que dejó la pandemia fue eso, que nos ayudó mucho, pero hay gente que todavía no puede. Que la peleó bastante Ulpiano, ¿te acordás? La peleó mucho Javier Suárez, o porque no le dan los empleados, o porque no puede, o por un problema logístico, qué sé yo, y no hacen horario corrido. O por el rubro en sí, ¿viste? Claro. Bueno, entonces, sigo averiguando que yo, bueno, en Godoy Cruz, ¿qué pasa? No, es que la gente no sale. La gente no sale, entonces el comercio no quiere abrir, es una lucha. Y me cuentan que había proyectos de ley, incluso, para poner en toda la provincia horario corrido. Y hay dos proyectos de ley. Efectivamente, hay uno en la Cámara de Senadores y otro en la Cámara de Diputados. Uno de Costarelli y otro de Barrio Vadillo. Ninguno de los dos ya está en la Cámara. Claro. Costarelli es intendente de Godoy Cruz y Mario Vadillo es influencer. No. Abogado, abogado. Es abogado. Abogado, influencer. Es verdad, hay muchas redes. Sí, 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 abogado, influencer. Bueno, entonces, pensando en esto, en esta desconexión que hay, me acordé que estaban por firmar un convenio de bus turístico para llevar el bus turístico de Capital, ese tan lindo que tiene Andesmar, que creo que sale de la Plaza Independencia, para llevarlo hasta Luján. Exacto. La idea era llevarlo hasta todo ese corredor que está en la calle Roque Sáenz Pella, que está nueva, que hay cuatro o cinco bodegas juntas en la zona de Las Comportas, que están muy lindas. Bueno, entonces empiezo a averiguar. ¿Qué pasó? Cuando estaban por firmar el convenio, poner así la firmita, a alguien se le ocurre preguntar, che, pero ¿cuánto es esto? Y resulta que Andesmar le quería cobrar cinco palos por mes a la Municipalidad de Luján. Entonces pregunto, ¿por qué? No, porque el sistema, porque no es rentable, porque qué sé yo, garanticenlo ustedes, ustedes lo quieren llevar. Bueno, este... Termino. Hay empresarios que son muy republicanos, muy liberales, pero que la ponga el Estado hasta que funcione. Entonces, el intendente de la Sino dijo, no, están hablando con otro proveedor para hacer un circuito parecido, pero no pueden salir de la Plaza Independencia porque esa locación parece que hay una exclusividad. Bueno, digo, ¿y entonces qué van a hacer con el bus turístico? No, va a llegar a Godoy Cruz. Entonces averiguo qué pasa en Godoy Cruz. ¿Cuánto les cobran? Cinco palos también. Andesmar, cinco palos a Godoy Cruz. Eh, da más lejos, Luján. Claro, me parece que le está el mismo precio. No te lo tomes en jodas, es un tema serio. Atendamos a los turistas. Iba a costar 20 o 30 lucitas el paseo hasta Luján desde el centro. Pero bueno, entonces, ¿qué hicieron en Godoy Cruz? Bueno, está bien. Cinco palos, pero se lo vamos a hacer poner a los empresarios. Entonces el bus, que van a firmar el convenio ahora este viernes, va a pasar por Planta 1, va a pasar por Palmares. Y están viendo ahí cuándo puede pasar por el Tomba. Porque la verdad que el barrio, todo ese barrio alrededor, quedó como el Caminito Mendocino, está muy lindo. Está bueno, es verdad. Y hay muchas pintadas. Hay Chori. El Chori, tiene que pasar por el Chori. Hay algunas lomiterías. Le falta un poco de luz, un poco de tango, un poco de algún barcito más. Pero la verdad que está muy pintoresco el barrio del Tomba. La cantina de talleres por ahí puede ser más pintoresca. ¿Sigue estando abierta? Sí, la cantina de talleres está, pero la verdad que no sé quién la está... Ah, quién tiene la concesión. Pero bueno, están ahí dando vueltas. Yo digo lo siguiente, tenés turistas, está lleno de turistas en este momento en Mendoza. El turista no duerme en la siesta, quiere ir y que estén los negocios abiertos. La Basílica de Godoy Cruz es lindísima. Ayer hablamos de la Basílica, no hablamos de ayer, antes de ayer. En la radio. En la radio fue... Estoy grande, ¿eh? No, bueno, por ahí... A mí me pasa también, que me confundo. Me olvido dónde digo las cosas. Viste, la verdad que estaría bueno que los comerciantes se pongan las pilas. Entonces me dijeron, bueno, pero andá y preguntar a los gremios. ¿Qué gremios? No, la bancaria. Y me dicen que la bancaria fue la que en su momento bloqueó las leyes del horario corrido porque no quieren moverse del horario de 8 a 13. Bueno, el banco sí tendría que cambiar, porque a veces no llega, ya no puede hasta las 13. Pon el banco a las 10 de la mañana. Claro. Chicos de la bancaria, banco de 10 a 15. De 10 a 15, eso sería ideal. Claro, horario corrido para todos, que haya luz, actividad, vida, gente, plata. El que labura a la mañana no puede hacer un trámite a veces, ¿viste? ¿Cómo? El que labura a la mañana no puede hacer un trámite. Tiene que pedir permiso o escaparse o lo que sea. Sí, exactamente. Para poder llegar al banco. Exactamente. Pero bueno. No, yo hago todo online, digital. Todo online. Bueno. No piso más el banco. Está muy bien, sí, sí. Es más, hoy fui a sacar plata del cajero y no pude, porque me olvidé la clave y se me... Estás en el 7. No piso más el banco. 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 Gracias.